qué tal amigos cómo están estamos nuevamente aquí en esto que es bus simulator ultimate y vamos a realizar una nueva ruta en lo que es eeuu en este país que se acaba de liberar también en la última actualización del juego y bueno vamos a hacer lo que es ya por costumbre empezar a abrir nuestras puertas para que ingresen nuestros pasajeros aquí ya están listos y como podemos ver ya está lloviendo nos va a tocar quizá una ruta con lluvia pero bueno lo importante es que manejamos con cuidado y llegamos a nuestro destino aquí ya podemos ver que ya están arriba todos los pasajeros y son 51 boletos vendidos y ahí está listos ya para salir de aquí de nuestro andén y podemos ver que el fondo dice nuestro nombre de nuestra empresa que es mayitos tours y vamos a encender nuestro autobús y vámonos de reversa amigos cerramos las puertas para que no nos vayamos a ir así con ellas abiertas y salimos de aquí de la terminal de esta pequeña terminal y salimos amigos a ver qué tal nos va en esta ruta a ver si no llueve mucho está un poco angosta esta terminal pero bueno vamos a tratar de manejar bien con cuidado para salir sin problemas y no viene nada no viene ningún vehículo aquí podemos salir sin problemas vamos a ver qué tal esta ruta si cambia un poco lo que es el trayecto o es prácticamente lo mismo esperemos que haya un poco de cambios para que veamos un poco más de variedad en esta ruta en lo que es de eeuu en los últimos tres países que se añadieron en esta actualización y vamos a ver qué tal está el camino qué tal está la ruta si cambian algunos paisajes o no o prácticamente lo mismo vamos a ver qué tal me gustaría que dejaran sus comentarios amigos sugeriendo a ver qué otro simulador les gustaría que trajera aquí al canal he estado trayendo este simulador también el de protón bus simulator y el de world bus driven simulator también como el de world truck driven simulator vamos a ver si les gustaría que trajera otro otro simulador aquí al canal si es así pues comenten ahí amigos en la caja de comentarios dejen sus sugerencias sus opiniones y con mucho gusto estaré pues ahí checando lo que ustedes me comenten y si les gustaría otro tipo de videojuego otro tipo de simulador con mucho gusto los traeremos aquí al canal y nos vamos a la derecha amigos a caray nos equivocamos era más adelante vimos mal el mapa y la entrada es un poco más adelante y ya estamos ocasionando aquí problemas algunos choques y los pasajeros ya se están empezando a quejar aquí si es a la derecha y vamos a hacer un poco rápido este viaje para que no sea tan largo ya que no contamos con mucho tiempo ahorita en este video pero bueno vamos a tratar de terminar la ruta ya ni modo si se quejan los pasajeros de que vamos muy rápido vamos muy veloz ni modo se van a tener que aguantar y al parecer si amigos el mismo tema de las rutas es lo mismo el paisaje el trayecto es prácticamente como que lo mismo entonces eso le quita un poco de sentido a este simulador ya que entonces notamos que creo que todas las rutas van a ser igual son un tramo de autopista después hay que salir y por la carretera secundaria y prácticamente casi todas las rutas las he visto igual bueno aquí ya se nos está amaneciendo y ya podemos apreciar un poco mejor el paisaje aquí de este lado vemos que hubo un accidente amigos como que chocaron unos camiones un trailer ahí se ve que está volteado un camión con su remolque otra vez y ¡Gracias! Nos vamos a pasar de este lado a ver si hay un lugar para que bajen los pasajeros A comprar sus golosinas Al parecer si aquí de este lado si hay una estación Donde parquearse Y bueno vamos a esperar nuevamente un poco en lo que ellos pasan a comprar Pero si amigos parece que el juego es la misma temática en todas las rutas No cambian mucho Y entonces pues estaré checando Yo creo que pues no tiene mucho sentido subir rutas iguales Rutas muy similares Hay que variarle y pues la verdad este juego es lo que le falta en este sentido Si nos como que nos deja un poco insatisfechos ¿verdad? Porque lo demás es muy bueno Tiene diferentes tipos de autobuses La conducción es buena La simulación también es muy buena Las gráficas pues también son buenas Pero en el sentido de las rutas ya no Ya no es como que muy agradable Pero en el sentido de las rutas ya no hay que estar retransc���os Y es un poco más fácil de hacer En el sentido de las rutas ya no hay que tener que ir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!